Yo no cobro por lo que hago, yo cobro por lo que sé Así que transfiéreme 3.000 dólares ¿O le digo a tu novia? ¿Dónde vive tu otra familia? ¡Petente! ¡No lo hagas, Goku! Este clima me recuerda cuando estaba enamorado de ti No veía nada ¡Dala, no, chicos! Debo decir que es una vista deprimente Si te entrego mi cuerpo, valóralo Están les diciendo que duro un minuto Te juro, mi amor, que esto nunca me había pasado Y yo te juro que fuiste el primero Mi cara cuando veo, cuando veo La historia más triste de Free Fire ¿Qué? 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 ¡No! ¡No lloraré! ¡No! ¡No lloraré! Mientras tanto, en YouTube Adolescente mudo se convierte en gandante famoso ¿Qué? ¿Qué? Me voy a enamorar de las tareas A ver si así también se va ¡Soy un vencedor! Amigo, elige Pechuga o muslos A ver, a ver Yo, los sentimientos El de la carnicería Los arquitectos Deberían ser eternos Mientras tanto, en la cancha de fútbol A ver, a ver Sí, 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 es amarilla, chicos Llévenselo, muchachos Mientras tanto, en los anuncios Ofrecemos empleo para alguien joven y con 20 años de experiencia ¡Claro que sí! ¡Aguanta! ¿Qué? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Qué? ¿Pero el que acabo de ver? ¿Pero el que acabo de ver? Mi pana y yo Luego de hacernos unas galletas con la harina Que le compramos a un colombiano ¿Qué? ¿Otra vez nos lo ganaste? Yo, cuando tenga novia y ella me diga No soy como todas las mujeres No, 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 no Yo tengo ¿Y si yo te entierro primero? Tienes cara como de Diego Antes Ahora Los pibes y yo Después de ver, canta como Osuna ¡Wow! Yo no soy tan bello Yo soy Osuna, baby ¡Claro! Yo soy Osuna Yo estoy pensándote Y no sé ni cuándo ni cómo fue Top 10 juegos de mierda ¿Qué? De March, cuéntamelo todo Número 1 No hay juegos de mierda Solo depende de la opinión de cada uno Los gustos son subjetivos Número 10 Free Fire ¿Qué? Con mi vida no te metas, ¿eh, brother? No te metas en mi vida Y no me faltas al respeto, ¿eh? Si yo tengo madre ya Tengo otras randos noticiosas noticias por mí Para noticiar la gente Viene noticias Que noticien noticias Viene noticias Viene noticias En Tamaulipas Calle es pavimentada Solo la mitad Porque divide dos municipios No sé si reírme o llorar Pero qué putas Hagamos las dos cosas Mi cara Mi cara cuando vendí mi casa Mi carro Y saqué un préstamo Para financiar mi primera película Pero se estrena junto con Spider-Man, ¿no, guayjón? No sé si reírme o llorar Pero qué putas Hagamos las dos cosas Los pueblos originarios Deberían ser eternos Deberían ser eternos ¿Qué duda tienes sobre Community? Manágueme Los leo Rolando Arancibia Yo soy Scorpio ¿Puedo preguntar igual? Comenzar lo solo Para los leo No cabe duda Que es un estúpido Triste Porque hoy tampoco fui La toalla con la que te secas Ay, ay, no No Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Voy a ser tu amor siempre Siempre voy a ser tu amor Ladrón Dame tu dinero Dámelo Dámelo Esto es un robo Dame el dinero Y hablo en serio Mr. Beast Pues te salió mal, carnal Porque me encanta Me encanta Esa Que vengan los Los billetes What the fuck Yo Yo Y todas las novias Que he tenido Asu 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 Debo decir Que es una vista Deprimente Mientras tanto En el Tok Tok Mi mayor Red flag Es que soy Capricorniana ¿Qué? ¿Qué? Regida por Saturno El planeta del karma Por ende No solo te voy a hacer Un hechizo Para devolverte Lo que hiciste Sino que te llega Rápido Y multiplicado ¿Qué acabo de leer? Millennials Soy mitad Spider-Man Y mitad Batman O sea Soy pobre Y sin poder ¿Por qué me persigue La desgracia? Veganos Al enterarse Los veganos Al enterarse Que están hechos De carne Comparación de alturas De personajes Thanos 3 metros Asu Asu Si 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 Tor Ah Si Se parece a mi Se parece a mi Tor 2 metros Asu Asu Si 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 Spider-Man 1.7 metros Bajo tierra No 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 digas eso Solamente te diré una cosa Vas y chingas a tu Pones tu cámara frontal Por accidente Claro que si Claro que si No no Claro que si Claro que si Chicos Venga eso Venga eso Banda Me recontra Que yo me parezca A este Güey Yo no te enreda Ahora si Peor Yo no tengo Novia Porque perdería mi soltería Y yo nunca Pierdo No en mi guardia Hijo de puta Mientras tanto Daniel Moreno Se siente con confianza Con Andy Repeña Ya se hizo Campeones Sin fila Sin nada Entradas Spider-Man Sin camino a casa Hurra Algunos centímetros Más tarde Daniel Moreno Se pasaron de lanza Nunca Pero nunca Pensé que alguien Pudiera ser así Me robaron El código QR De los boletos En fin La vida sigue Y espero que a esa gente Le vaya bien Y los necesitaran Más que yo Hashtag Otro día será Parece que tengo puesta La camisa De la suerte Chicos Iba caminando Solo a mi casa Y este buen hombre Se ofreció A llevarme A mi casa De la suerte De la suerte De la suerte De la suerte